Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo más aquí para el canal. Y bueno, pues hoy estamos en otro año, en 1938, y vamos a empezar a jugar de nuevo con Holanda. Este tercer episodio que la verdad que me llama bastante la atención. Sé que os gustó la serie y de verdad perdonadme por no haberlo subido antes, porque he estado bastante liado. De hecho, el problema que tengo actualmente es básicamente lo que os contaba hace unos días, que bueno, pues estoy un poco liado con el tema de la universidad. De hecho, estoy haciendo un trabajo bastante interesante sobre, bueno, ya sabéis, sobre lo que sería, bueno, pues el Partido Socialista en la Guerra Civil Española. Y sobre todo sobre Negrín, que es al final mi trabajo fin de grado. Estoy muy a tope con eso y la verdad que es un problema gordo para mí por el hecho de que, bueno, pues tengo que dedicarle muchas horas. Es un trabajo que además pienso sacar un 10, o sea, es mi intención. Y bueno, pues me gustaría por lo menos hacer un buen trabajo. Y le estoy dedicando, de verdad, si me tengo que dedicar técnicamente por créditos 150 horas, que voy a dedicarle 300 mínimo. Bueno chicos, pues estamos en el tercer episodio. La verdad que ha llovido desde el segundo, de hecho, tengo intención de subir, ya que no estoy subiendo apenas directos, sí que tengo pensado subir vídeos. Y la verdad que, bueno, estamos ganando 120 de poder político, que parece una tontería, pero no es ninguna tontería. De hecho, es bastante más de lo que pensaba. Gano incluso más 10 por estabilidad, porque tenemos mucha, mucha, mucha estabilidad. Y, bueno, pues mejorando cada día lo que serían, pues bueno, lo que sería el poder político. Me interesa mucho, porque no sé si os habéis dado cuenta de que no tengo, pese a que no tengo apoyo bélico, por cierto, es una putada. Porque, bueno, ya sabéis que para empezar, bueno, Holanda es un país que no tiene demasiada población. Y es un país que tiene ciertos problemas con eso. Por otra parte, deciros que en el nuevo DLC, no sé si os habéis dado cuenta, yo por lo menos sí que lo he notado, básicamente tenemos un problema y es, bueno, pues el, es el hecho de que, en fin, sí que es verdad que tenemos un pequeño, si tenemos un pequeño problema, ya digo que, y ese problema es, sobre todo que hay ciertos momentos en la partida en los que hay bugs. Y me resulta muy extraño, la verdad. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, porque de verdad que de momento tenemos una experiencia en el ejército, que me da un poquito mejor de esto. Por otra parte, voy a hacer estas 10 divisiones, no voy a gastarme más. Y creo que lo que voy a hacer después, un reclutamiento limitado o una serie de eventos para mejorar el tema del apoyo bélico, porque de verdad que me interesa. Lo de la defensa de las divisiones también me interesa, pero lo que me interesa más es el apoyo bélico. Quiero ver exactamente dónde puedo llegar con esto, porque de verdad, es que es lo más importante. Programa de expresión naval, ampliar, designar uno tal, bueno. Por cierto, ¿tengo ningún demócrata? Bueno, vale. Alemania es la mayor amenaza, tener tensión mundial, una fortaleza en costa... Pues mira, este evento está bien. Quiero ver los del apoyo bélico. A lo mejor esto... No, pero aquí no me da nada. Territorios ocupados, gestionar súbditos, porque al final son dos territorios que están en una sola colonia. ¿Colonia más o menos? Bueno, en realidad sí son colonias, porque sí, sí, más o menos. A ver, técnicamente, la definición de colonia, equivocándome más o menos, porque seguro que no es la exacta... A ver... Poder político menos 50. Nada, olvídate. Bueno. Fabricas civil... Nada, no tengo fondos. Lo que quiero hacer son los puertos. Espera. Vamos a hacer esto, termino ahora en breves. Y bueno, como veis, se ha quedado un poco pillado. Ese es el problema, macho. A mí es un juego que siempre me ha ido muy bien. Bueno, aquí también me sirve, pero sobre todo lo que me interesa es la frontera Holanda y la línea Grip. Vale, pues yo creo que voy a hacer esto. Vale, estamos en marzo de 1938. La verdad que ya más o menos tenemos los enfoques, lo que queremos hacer. Y es que de verdad que lo que necesito mirar es el tema de los... Sí, los enfoques es lo que necesito mirar. Pasa que, claro, podría hacer esto... Pues es que en realidad es una gilipollez, porque me añade un montón de fortalezas costeras y terrestres, pero no sé de qué me sirve. Porque en realidad si hago tres fábricas civiles y luego esto, es que en realidad me sirven las dos. Porque en realidad, si por una parte hago por eventos, es que podía hacer una, me quito esto, que me interesa bastante. Estamos en marzo del 38. Técnicamente, estamos en breves. Pues que son 210 días, eh. Para hacer una gilipollez, pero te tiras casi un puto año para hacer... O sea, es que me quedan todavía 40 días, que sería más o menos la mitad de un enfoque normal. Es un problema eso. Pero bueno. Vale. Bueno. El Congreso Paneslavo de Obreros. Hostia, chaval. Se acaban de anexionar a Austria. Movida. Bueno, de momento la artillería la tenemos. Y tengo muchas armas. Bueno, la verdad es que necesito... En total... Vale, perdonadme porque alguien se ha puesto a secarse el pelo. Entonces espero que por lo menos... Bueno, voy a subir de hecho el volumen del juego porque... Sí que es cierto que es un problema un poco gordo. Vale, ya está. Perfecto. Pues lo dicho, la verdad es que es bastante interesante porque el tema de la... O sea, ya tenemos... Es que las divisiones que tenemos no están nada mal. De hecho, no sé si os estáis dando cuenta, pero... A ver, tenemos buenas divisiones. Yo creo que lo del apoyo es curioso. El mantenimiento no. Bueno, mantenimiento sí me puede interesar. No lo sé. Venga, va. Vamos a ponerlo del mantenimiento porque... Si tenemos 400, en 200 días lo tenemos. Así que técnicamente nos tenemos que quedar en positivo. Vamos a seguir con ello. Y tenemos una flota que la verdad que es curiosa. O sea, quiero decir, la cuestión es no quedarme sin petróleo. Por otra parte, llevar a cabo una buena expansión desde un punto de vista... Bueno, sí, desde un punto de vista militar. Creo que, bueno, tener 15 divisiones no me ayudan demasiado. Lo que pasa que, bueno, por supuesto, ya estoy haciendo ya fuertes. Y la verdad que los estoy haciendo con bastante prioridad. O sea, y en este mes termina uno de los fuertes. O sea, que en principio creo que me da tiempo más o menos a hacer un montón de cosas. Lo que pasa que no sé si la serie la he planteado bien desde un primer momento. Porque no sé si os habéis dado... Por cierto, voy a poner esto y os digo el por qué. Al hacer las fábricas civiles y hacerlas en Holanda y en Frisia, me da 4 fábricas civiles. Y 5 más 4 son 9. Por lo tanto, se dobla y por lo tanto haré más rápido los fuertes. Son 70 días. 70 días que la verdad que nos va a costar. Porque son... Es que es mucho tiempo, la verdad. Parece una tontería. Pero cuando ya nos vamos empezando a meter en lo que sería el... Bueno, pues este nuevo... Este nuevo periodo que ya es... A partir del Outlust la cosa está complicada. De hecho, bueno, ya sabéis que por una parte nosotros somos un país muy pequeño. Un país que la verdad que no tiene posibilidades o grandes... Sí, no tiene grandes posibilidades de realizar nada a nivel competente contra un ejército alemán que es muy superior. Nosotros lo que vamos a intentar en ese sentido va a ser tomar posesión de nuestra tierra. E ir avanzando en cuestión de cuanto antes, pues mejor. Lo que pasa que, claro, la cuestión es esa. Que ahora mismo, pues hombre, está complicado. Yo lo que tengo que hacer es fortificarme y llevar a cabo, bueno, pues alguna que otra expansión. Yo que sé, cuando ataque la URSS o Checoslovaquia, no lo sé. En cualquier caso, los sudetes de momento no nos han entregado. Tampoco sé exactamente qué es lo que está haciendo. Dice que está haciendo un foco desconocido. Pero en principio este foco desconocido yo creo que no van a ser los sudetes. Yo creo que te avisa. No lo sé, no lo sé. El tema de la inteligencia no es que me guste mucho, pero bueno. De momento estamos con el 5%. Antes teníamos el 2%. Si consigo... Claro, de momento es que es el este bélico. Vale, pues tengo que ahorrar poder político porque lo que necesito es guardarme el este y no hacer más tropas. Y de momento creo que voy a empezar... De hecho, voy a quitar todas las tropas porque sí que el material ya lo tengo. O sea que en ese sentido no debería tener ningún problema. De hecho, como veis, no tengo mucho problema, pero bueno. Vale, de momento esto va perfecto. No puedo hacer esto porque no tengo apoyo bélico. Alemania, lía la parda, por Dios. Pero además lía la parda de decir, hostia, qué movida. De decir, la que estoy liando aquí, ¿sabes? Bueno, de momento 164. No hay ningún foco que me haga especial ilusión. Así que voy a guardar por político. Que de verdad que los 150 como si no hubiera pasado nada, ¿vale? No os olvidarlo porque lo que necesito realmente es hacer esto. El plan de batalla, lo de la organización me viene también muy bien. Y la verdad que yo creo que está yendo más o menos rápido. A ver, ahora mismo estamos en julio del año 38. Una Europa que se acerca al abismo. De hecho, yo creo que es una cuestión bastante interesante. Creo que, bueno, sí, es bastante interesante, la verdad. Es que la Europa de entreguerras es una pasada porque los movimientos... O sea, ¿cómo Alemania pasa de tener más de un 100% de inflación? Austria exactamente lo mismo. A esto. O sea, es que es una cosa que realmente es brutal. Tampoco quiero hablar de... O sea, bueno, esto por supuesto parece como que estoy hablando del fascismo como si aquel sistema fuera demasiado, ¿no? Hay que decir que personalmente creo que es un sistema que a nivel político, por supuesto, pues deja bastante que desear. Evidentemente. Y de hecho yo, vamos, no me veis... Yo soy socialdemócrata, lo tengo muy claro. Y de hecho, vamos, lo tengo clarísimo. Y como lo tengo muy claro, pues yo sé con quién estoy en esta época justo. Hay que decir que Holanda, Bélgica, Francia... Bueno, Francia la verdad que son democracias que tiene bastante gracia porque durante la Segunda Guerra Mundial al final lo que se acaba perdiendo realmente, y lo digo totalmente en serio, al final lo que se acaba perdiendo es los sistemas democráticos que había. Los de entreguerras se ven incapaces de hacer frente a una guerra contra un país al que habían derrotado la Primera Guerra Mundial. Y digamos que se tienen que refundar. Pasa en el caso de la República Francesa. Una república que hay que decir que es muy curiosa esa república porque había dejado vendida la Segunda República por considerar que era una república muy extremista. Y digamos que al final es un sistema que es que es muy curioso. A mí me hace gracia el cómo... Por ejemplo, Negrín. Yo ahora mismo estoy haciendo mi trabajo sobre Negrín. Y Negrín le pide armas, le pide todo. Los franceses por cuestiones de que consideran que los comunistas van a tomar el poder en España no les ayudan. Y luego al final son los republicanos españoles que habían luchado la batalla de Teruel. Que habían estado... Bueno, la 9, la conocía 9. Como con el Leclerc a la cabeza. Como al final son ellos los que toman París. Yo es que de verdad que brutal. Pero bueno, en fin. Sé que esto es un diálogo que en realidad ni es diálogo ni es nada. Es verborrea. Yo tampoco me he preparado nada. Tampoco quiero, por supuesto, hacer apología de ninguna ideología aquí. Cuanto menos la única ideología, por supuesto, que cabe en este canal es la democracia. La socialdemocracia, por supuesto. Y en cualquier caso, bueno, pues... Abstenerse comentarios que vayan en contra, por supuesto, de la democracia. Que eso sí que es lo que no tolero. Porque aquí nosotros... La libertad de expresión empieza y acaba, por supuesto, en el momento en el que tú se la niegas a otra persona. Y tanto el comunismo como el... Bueno, tanto el comunismo como el fascismo la niegan, ¿no? A otros individuos, por supuesto. Como ya sabéis. Bueno, de momento la cosa va bastante bien. Yo estoy esperando un poco a que se lie parda. Quiero ver qué pasa con Alemania. Es que de verdad que... Madre mía, Alemania. Ya estamos en agosto. Estamos el 22 de agosto, con 22.000, con una artillería y con un... La verdad que yo creo que una esta cada vez mayor. O sea, me gusta, ¿eh? Me gusta. Me gusta verlo así porque al final lo piensas y dices, joder, pues... De momento tengo armas y creo que lo puedo hacer bien, ¿sabes? Vale, vamos a hacer esto. Me voy a ir fortaleciendo. Hombre, estamos en agosto del año 39. Todavía me quedan agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, me quedan cinco meses más luego hasta que se lie. Porque se puede liar pronto o no. Pero en cualquier caso, probablemente me quedan más de medio año para el desenlace. La verdad es que ahora mismo, como se están llenando las tropas, pues no tengo ninguna queja. De hecho, hay que decir que actualmente... A ver, estabilidad, poder político. Yo lo que quiero es una persona que me dé... Que me dé cosas. Que me dé... A ver, mano de obra no esencial. Es que esto es lo único que me da, estabilidad, más cinco. Pero es que tampoco me da nada. Y ganancia de poder político, más diez. Mira, ¿sabes? Me lo voy a gastar y te digo el porqué. Me voy a quitar a este. Bueno, luego no sé si se puede... Ah, bueno, sí, luego se puede quitar. En principio, como tengo 104 y gano ahora 140, pues es más que nada porque para mí es como una especie de inversión a futuro. Porque ahora mismo estamos en septiembre, en realidad tenemos mucho tiempo y como tenemos tiempo y además también hemos ahorrado algo de poder político, creo que me puedo permitir ahora mismo el hacerlo. Como ya sabéis, estas campañas tampoco creo que las tengáis que tomar como ejemplo porque son campañas que al final son lo que son. Soy yo jugando con, bueno, pues lo que serían estos países y en principio, pues bueno, tampoco... A ver, ahora, perfecto. Pues lo he dicho, no soy un gran jugador, nunca lo he sido ni pretendo serlo y de hecho yo la verdad que una de las cosas del joy que más me gustan y por supuesto de este canal, que para mí es súper especial a nivel personal. De hecho, una de las cosas malas que tiene hacerse mayor es que al final, hace tres años lo hablaba y decía, no, es que nunca dejaré de subir tantos vídeos. Pues he encontrado, he llegado a un punto en el que estas cosas están pasando, estoy dejando de subir tantos vídeos y la verdad que es una putada porque es un canal que... O sea, es mi esfuerzo, es mi esfuerzo y es mi vida y son muchas cosas. Pero bueno, os estoy dando la chapa de una manera brutal. Pero bueno, me queréis, aunque tenga carnet de pesado como dicen mis amigos. Vale, fortaleza, anda. Where is my... another... Oh, fortification. Y un antiaéreo, un antiaéreo. Madre mía, joder, pues tengo todo esto, eh. Joder, pues bien. Bueno, pierdo Indoven, Breda, tal, no sé qué, pero oye. Vale, muy bien. Vale. Bueno, de momento la cosa está bien. Vamos a hacer la otra modernización porque como me mete dos fortalezas terrestres, pues de momento la cosa se va a quedar ahí. Y si te digo la verdad, pues no sé, después lo del antiaéreo me viene súper bien, eh. Porque, joder, no tenemos aviación y me viene estupendamente. Lo de los bombas, es que lo de las armas, yo no sé. Flota tengo, pero es que es imposible. No tengo nada, ni es que no puedo ni siquiera sacar de estos. O sea que no lo sé. Madre mía. Voy a empezar a producir aviones por producir, eh. Porque no puedo. Pero bueno, la cosa está más o menos así. Yo tampoco creo que vaya a ser la mejor opción a ser ese tipo de aviones. Pero, si te soy sincero, no veo otra opción. Y hacer barcos está bien, pero como tampoco tengo personal, pues estoy haciendo convoyes. En cuanto pueda hacer barcos, que probablemente será cuando se lie, ¿verdad? Es que se va. ¡Coño los sudetes! ¡Hijos de puta! ¡Mierda! Vale, pues se van a comer a Polonia, pero echando hostias. Y a mí espero que no me metan en la guerra. Yo, de hecho, voy a intentar meterme lo más esto posible. Vale, dame un segundo porque de verdad que ahora mismo estoy un poco... Que no sé qué hacer. Vale, 70 de momento muy bien. Y bueno, pues ahora mismo... Es que se han... Claro, por eso tenía yo el 7%. Pues a ver qué hacen. Hombre, yo espero que con el 10% ya pues empiecen a... Es que voy a... Vale, ya sé lo que voy a hacer. Vale, voy a empezar a sacar la aviación, para empezar. Vale. Que no va a ser mucha, pero bueno. Bueno, para más o menos defenderme, bien. Luego, por otra parte, tengo que completar esto y hacer alguna que otra division. Hacer acopio, ¿vale? Y empezar a... O hacer un par de divisiones y empezar a entrenarlas. Y luego el resto ya dejarlo ahí. Y ahora mismo, como tampoco estoy produciendo muchas armas, pero tengo 25.000... La cosa, de momento, se está quedando ahí. O sea, que bien. En cualquier caso, ahora mismo, lo mejor que puedo hacer es esto de las bicicletas. Yo sé que ahora mismo tengo uno con dos, que es una putada, porque no tengo tampoco tanta artillería. Pero la idea mía es intentar de una u otra manera, pues, más o menos conservar esto. Y sobre todo defenderme, que al final es lo que me interesa. Vale. De momento, esto es de ejecultación, ni de coña. Esparto en reformas. Que dice lo de aérea, pero tampoco me interesa. Batallas decisivas. Y lo de ataque a los... Esto... Vale. ¿En serio? ¿Eso es un 8%? ¿En serio? ¿Eso acaba de comer Austria? ¿Y eso es un 8%? Vamos, no me jodas. O sea, es que tiene huevo la cosa. Eh... Yo qué sé. Es que de momento tampoco tengo motorizados. Voy a hacer lo del genio para atacar con boyes. Que al final no me queda otra. Y bueno, pues, la cosa está más o menos así. De momento, la idea mía es más o menos... Vamos, aguantar. De momento tengo 1,3. O sea, que muy contento también por ello. Y hombre, las de estas de las indias orientales... Ojo, cuidado. Son estas. Vale. Voy a hacer una cosa que va a ser básicamente ponerme a entrenarlas. Como a mí no me pueden atacar porque no estoy en ningún sitio, pues bueno. Tampoco me puede bajar tanto la producción. Y como tengo positivo, pues en ese sentido... No, eh... Lo que quiero es que mis divisiones sean profesionales. Vale. De momento ya puedo empezar a sacar aviones. No me interesa. Y la verdad es que es una putada esto, eh. Es que joder, lo del... Espera un segundo. A ver si puedo hacerlo por opciones. Vale, necesito mucho. Muchas cosas que hacer. No hay ningún evento que me digas. Bueno. Lo de inundarlos estos creo que sí que lo voy a hacer. Me da un poquito de problemas. Me los va a dar, desde luego. Pero en cualquier caso... No pasa nada. Vale, 8.40. Bueno, me queda muy poquito ya. Es que es una putada esto, eh. Lo digo en serio. No sé cómo lo voy a hacer, pero es que tampoco quiero saberlo. Dice foco desconocido. Desde luego hay algunos que sabemos que los está haciendo y es que es una putada. En principio, no sé si Japón le está dando muy duro a China, pero sería buena idea intentar verlo. Pues no, pero creo que es lo que le falta. Tú, tío. Liar la parda, cabrones. Fundar el PCDI... Joder, macho. Es que aquí nadie... Es que el problema es que necesito el apoyo bélico para sacar las tropas. Estoy intentando mejorar todo lo posible antes de que se lie parda, ¿sabes? Pero se va a liar mucho. 8.20. Porque en realidad, ¿qué hago? Si es que no puedo hacer otra cosa. Joder, si es que tengo 57.000 tropas sobre el terreno. Si es que no puedo hacer otra cosa. Vamos a esperar un poquito más. Y luego ya vemos. Hungría es el niño de eje. 9. Por Dios. Por Dios. Tío, en serio no puede ser. Encima 9.60. Por Dios. Por Dios. Que alguien más sea un aneje. ¿Qué? ¿Qué? Es que no me deja. Me dice que pierdo estabilidad. Lo de las Indias Orientales no me da apoyo. Y es que me la sopla. Que no me va... No gano nada. Vale. 164. Y 9. 9.30. Encima con lo del este me ha bajado. Vamos a bailar tela. Bueno, estamos ya en febrero del año 39. No sé yo. Bueno, yo creo que esto lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Espero que os haya gustado. Espero que le deis un buen like al vídeo y adiós.